Me llena de satisfacción que por fin se pueda lograr la realización de esta obra que forma parte de un viejo proyecto de agua y energía de la Nación por encargo de la provincia, que fue el aprovechamiento integral de los ríos Perico y Grande, que en sus distintas etapas estaba este aprovechamiento de recuperación de la zona de manantiales, que era la quinta etapa del proyecto, luego de hacerse las maderas, de hacerse los diques derivadores del tipal y de los molinos, los canales de riego, la central hidroeléctrica. La quinta etapa es esta obra que está postergada desde aquella época, casi 30 años de postergación. Así que es una gran satisfacción que se pueda lograr la recuperación de esas tierras.